Hoy vamos a hablar de un contenido súper interesante. ¿Qué debemos de utilizar para tocar batería de flamenco? ¿Palillos? ¿Brass stick? ¿Escobillas? ¿Qué hacemos? Ahora lo vas a ver. Soy Pancho Brañas, bienvenidos a mi canal. ¡Vamos! Muchas veces me habéis preguntado que qué es lo que yo utilizo, qué es lo mejor para tocar batería de flamenco. La verdad es que es una muy buena pregunta. No es fácil de contestar, pero voy a hacer lo posible por resumirlo todo muy rápido. En primer lugar, puedes utilizar lo que quieras, como si quieres utilizar rama de un árbol o lo que te apetezca. No hay ningún problema, pero realmente para tocar flamenco adecuadamente las fórmulas que tenemos son o palillos o escobillas metálicas o escobillas de madera. Esta que llamamos stick control, brass stick. Tiene muchos nombres distintos según la marca. Escobillas de madera, vamos a decir. Muy bien, si os dais cuenta, vamos a hacer una pequeña exposición de cómo suena con cada uno de estos elementos. Eso es lo primero que debemos de hacer. Vamos a hacer una pequeñita prueba. Con palillos. Con escobillas de madera. Y ahora vamos a probar con escobillas normales metálicas. Si os dais cuenta, cada uno de estos elementos produce un sonido diferente en la batería, como es lógico. Donde podemos sacar el máximo rendimiento de la batería es siempre con los palillos. Este es el elemento de madera, lo que llamamos palillo o sticks, que hace que saquemos el máximo potencial de todos los elementos que tenemos en la batería. Esa es la realidad. Pero eso no quiere decir que toquemos con los otros elementos y suene mal. Por el contrario, suenan de maravilla dependiendo de para qué debemos utilizarlo o no. Pero a eso voy a ir ahora. Vamos a hacer ahora un testeo de cómo suena la batería, tocando con cada uno de estos diferentes elementos. Vamos a tocar cualquier cosa, un ritmo, pero no voy a utilizar la bordonera o el bordonero, según como le llaméis, para que suene más auténtico. Fijaros. Ahora voy a tocar algo similar al y ahora esto con las escobillas de madera. Y ahora algo con las escobillas metálicas. Si os dais cuenta, se producen muchas diferencias dependiendo con lo que toquemos. Evidentemente debemos de valorar qué tipo de flamenco vamos a tocar para tocar con una o con otra. Pero la principal conclusión después de haber hecho este pequeño testeo es que donde mejor sonido se saca y donde se saca más cuerpo de cualquiera de los elementos que tiene la batería es indudablemente con los palillos. Fijaros. Lo hacemos con un solo elemento nada más. Voy a coger un palillo, voy a coger una escobilla de madera y voy a coger una escobilla metálica. ¿Vale? Solamente tocando en caja y timbales. Por supuesto, cada uno de estos sonidos es muy bello. A mí me encantan las tres cosas. Si yo cojo el palillo y toco con palillos me encanta. Si toco con escobillas metálicas me flipa según que toque. Con la escobilla de madera igualmente. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Y en qué momento es donde mejor sonido sacamos? Sin duda el palillo gana. Porque el cuerpo del instrumento, de los instrumentos que tenemos aquí con el parche, sale mucho más, florece. Sacamos todo el potencial de cada uno de ellos. Si ya nos vamos a los platillos, ni te cuento. Date cuenta. Palillo en platillo. Escobilla de madera. Escobilla metálica. Está muy claro, ¿no? Con el palillo se saca todo el sonido de los platos. Con el palillo de madera empezamos a sentir que hay menos platos y que hay menos cuerpo. Y con la escobilla ya directamente se vienen muy abajo los platos. Es muy bello el sonido de los platos con escobilla. Pero para determinadas cosas, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos que responder a la pregunta por rendimiento, ganarían los palillos tradicionales. Este sería el elemento que deberíamos de utilizar para tocar flamenco. Pero independientemente de que con esto consigamos un sonido más potente de la batería, podemos encontrarnos temas, grabaciones, directos o lo que sea, en los cuales nos interese utilizar cualquiera de estos dos. La escobilla metálica o la escobilla de madera. Yo recientemente grabé el disco de una cantaora, grabé un taranto y lo hice con escobilla. ¿Por qué? Porque la escobilla tiene sus ventajas. Tiene sus inconvenientes, pero tiene sus ventajas. ¿Cuál es la ventaja de la escobilla? Un sonido que no se puede producir ni con el palillo tradicional de madera, ni con la escobilla de madera, que es este sonido. Es imposible conseguir ese sonido en la batería con un elemento que no sea la escobilla metálica. Existen otras escobillas que son escobillas de plástico, que a mí particularmente no me gustan mucho, pero que se parece un poco el sonido a este y si se consigue con ello. Habrá momentos en los que se te pida porque estés tocando la batería de flamenco y sientas que lo que le pega por la sonoridad de esa canción que estás tocando, esa bulería, esos tangos, esa soleá o lo que sea, pues que le puede venir muy bien este sonido, pero siempre será algo específico y particular. Lo normal es que utilicemos el mayor tanto por ciento del tiempo palillos de madera porque se saca el verdadero rendimiento. Pero vamos a ver cuál es el inconveniente que tienen los palillos. ¿Dónde reside el problema? El palillo es un elemento que produce mucha sonoridad de la batería. Maravilloso, estupendo. Si estamos tocando música de pop, de rock, heavy, en fin, muchísimos estilos, nos puede venir muy bien sacar fuerza y que suene la batería fuerte con toda su capacidad y para adelante. Pero cuando estamos tocando flamenco debemos de ser súper cuidadosos con cómo tocamos. Tenemos que trabajar muchísimo eso que se llama las dinámicas. ¿Las dinámicas qué son? Cuando tocamos piano muy flojito o fuerte o súper fuerte o medio fuerte. Nosotros le llamamos piano, mezzo piano, mezzo forte, forte o fortísimo que son digamos la dinámica máxima desde aquí desde fortísimo hasta piano o pianísimo que son todas las gamas que tenemos de tocar más o menos fuerte. ¿Con el palillo lo podemos conseguir? Por supuesto que sí, pero hay que tener un control muy potente de la batería para que no se nos vaya de las manos y para tocar flamenco hace falta controlar todo eso porque si no nos comemos al guitarrista o nos comemos al cantador o nos comemos a quien esté tocando con nosotros porque el flamenco es muy sutil, muy delicado y cuando llegue el momento de fuerza apretamos y nos vienen los palillos de maravilla. Pero cuando hay que bajar de pronto hay que hacer cerrar, tocar súper pianito y ahí tenemos que estar también con los palillos pianito y tocando flojito. Entonces podemos hacer muchas dinámicas, por supuesto que sí, pero para poder hacerla tenemos que haber estudiado mucho y controlar. Por eso muchas veces muchos bateristas cuando tocan flamenco no cogen los palillos porque no se sienten seguros, no sienten que controlen lo suficiente como para que no se les vaya de las manos con los palillos y para no arriesgarse cogen la escobilla de madera o la escobilla que es un poquito como más sencillo. Está muy bien, es una manera de tocar y muy respetable, pero yo prefiero tocar con palillos en la mayoría de las ocasiones, por supuesto en momentos específicos cuando me lo requiere el productor, la producción, la canción o lo que sea, se toca con lo que haga falta. Pero en la mayoría del tiempo yo toco con palillos porque sé que cuando llegue el momento de apretar voy a apretar y me va a responder el instrumento como yo necesito y sé que cuando tenga que bajar abajo, tenga que hacer ras y venirme abajo, voy a poder controlarme, voy a sacar un sonido bonito y voy a poder acompañar correctamente lo que necesita en ese momento el grupo, el cuadro, lo que sea con quien esté tocando y a la vez que suene adecuado, bonito y que tenga, aunque esté piano, tenga el empuje que debe de tener el flamenco siempre. Eso es la razón por la cual utilizamos unos elementos u otros, pero por la cual yo quería explicar que todo es válido, todo está muy bien, pero que intentéis siempre cuando toquéis flamenco los palillos en vuestras manos, que os obliguen a aprender, a mejorar, a superaros y después sacaréis muchísimos mejores resultados tocando flamenco. Voy a poner una musiquita para que veáis la diferencia de tocar con palillos o sin palillos estas bases que voy a proponeros ahora. ¿Os parece? Lo escuchamos. Que va a ser. Chao. Que va a ser. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que se haya resuelto esta incógnita, espero que te haya servido este vídeo de algo y que hayas podido entender realmente cuáles son las posibilidades que tenemos con los diferentes elementos y cuál es la mejor opción que tenemos para tocar flamenco. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, te espero en mi canal siempre que quieras. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, toca la campanita y nos veremos todas las semanas porque seguiré poniendo mucho contenido siempre de batería de flamenco. Muchas gracias, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!